El tango tiene algo muy interno, es completamente improvisado, nunca sabes cómo va a ser, cómo va a ser el siguiente paso, y eso para mí tiene una atracción. Tenemos solo seis semanas antes del estreno. El principio de la creación es el momento más crítico, digamos. Las piernas ya no me reaccionan. En 17 minutos hacemos un recorrido de la historia del tango musical. Poner este engranaje de personal, personal técnico, bailarines, para solo dos bolos, pues económicamente no tiene mucho sentido. Hay una sensación de nerviosismo y presión. Para el resto, relaxa y disfruta. Ahora es el momento de dejarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!